bien pues esto el tema que viene ahora es en plan noticia también porque quiero bueno pues que apuntéis porque va a ser muy bonito el próximo fin de semana el día 21 22 y 23 de este mes que estamos de noviembre pues habrá un desfile de coches vehículos históricos de la costa del sol que ya se creó el año pasado estuvimos en un desfile que partió desde la cañada desde el centro comercial y de este año también va a partir de las 10 de la mañana pero saldrán a la onza a desfilar por las calles principales y que también hará un recorrido por fungirola soto grande y bueno muchas cosas más y bueno va a ser muy bonito muy interesante estáis viendo imágenes detrás y vamos nosotros también a cubrirlo vamos a intentarlo de ir con ellos para que veáis bueno qué bonito es este mundo porque hay coches que tienen muchísimos muchísimos años y se conserva muy bien otros lo han vuelto a reinventar porque estaban ya fatal pero bueno ellos son expertos también en recopilar piezas y recopilar lo que es la historia de los coches de los vehículos el club lo preside el señor pepe romero y que tuvo la rueda de prensa en su restaurante nuevo reino con toda la prensa que asistió que luego estuvimos invitados también a comer y que bueno hacen cosas muy bonitas muy interesantes y creo que participan en este año 38 vehículos son los que participan hay muchísimas personas aficionadas increíble hemos conocido a muchos y otros que no conocemos pero nos consta de que hay muchísimas personas que lo llevan como hobby que les encanta y tiene no solamente un coche de personas que tienen 4 o 5 coches y algunos también lo comercializan porque también imaginaros por una boda por un evento pues ir un coche de estos históricos bueno cada uno pues se lo ha montado como ha podido y algunos solamente y simplemente como hobby vamos a dar paso a este tema bueno pues tengo una una vez más que buenas tardes de todas formas una vez más que tenemos que luchar porque podamos salir adelante gracias al centro comercial la cañada nuestro amigo tomás que siempre está colaborando con nosotros en todos los eventos que hemos tenido esta es la tercera salida ya del centro comercial la cañada y es la única de todas las salidas que se ha hecho que va a ir con la documentación en regla desde la primera hasta la última llevamos dos meses y medio liado con la documentación de esto llevamos hasta un plan de emergencia y protección que nos han pedido hemos tenido que pedir permiso al ministerio de obras públicas para las carreteras que vamos a utilizar cuando los coches llevan su documentación todo en regla hemos tenido que pedir también a la junta de andalucía fomento de la junta andalucía también porque utilizamos la carretera benavid hemos tenido que pedirle a todos los puertos unos permisos especiales que nos responsabilizamos a todo lo que ocurre y tal como el reglamento entonces el trámite ha sido bastante grande tenemos autorización de del puerto la duqueza legal tenemos del puerto zoto grande legal tenemos del puerto estepona que están la eso muy bien también además nos han facilitado 40 aparcamientos en primera fila de del puerto que allí vamos a estar sobre dos horas el día 22 de la una y cuarto más o menos hasta las tres más o menos vamos a estar allí con los coches expuestos allí allí vamos a tomar un aperitivo también el puerto después tenemos el primer día que vamos a salimos de la 11 de la cañada hacia fungirola en fungirola no ha facilitado que se ha portado muy bien el consejero de turismo de fungirola porque se ha aborcado nosotros y en tres días nada todos los permisos que necesitamos es el único sitio y más rápido que vive en este caso hay que agradecérselo al consejero de turismo de fungirola que no ha sacado el permiso del puerto y el permiso de todas las calles de fungirola también agradecerle a marbella que nos ha facilitado la plaza de del arroyo la represa para exponer allí los coches durante dos horas también vamos a poner música en vivo de los años 60 para que la gente de marbella pueda disfrutar de esas horas allí en el arroyo la represa este día haremos también san pedro primero el bulevar de san pedro las calles de san pedro después nos vamos a marbella hacemos el paso marítimo el puerto deportivo de marbella que aunque hay un barato vamos a hacerlo pasamos por el baratillo y lo hacemos también y ya nos vamos en dirección al arroyo la represa que allí donde vamos a un rato bueno y lo vamos a pasar muy bien muy bien muy pero bastante bien en fin que los recorridos son buenos tenemos el primer día que vamos a subir a benaví en benaví vamos a estar porque calculamos que llegaremos a benaví a la una una y algo abajo a la capilla allí vamos a hacer una capaza las típicas nuestras y después pasamos a benaví llegaremos a las dos de la tarde y nos venimos a las cinco de la tarde el sábado por la tarde tenemos las nuestras fiestas de vestida de época aquí en el nuevo reino con música barra libre y está y ahí sí ahora que está tengo aquí un político ahí enfrente le voy a pedir que sí que me lo consiga el político que hay aquí que venga él con su señora y venga un íntimo amigo de él de málaga muy importante con su señora que lo agradeceremos que ese día está aquí también y el domingo a mediodía pues tendremos haremos las entregas de trofeos que será arco se más antiguo al mejor cose arco se más desgraciado el caso que tiene en la grúa que siempre hay alguno que viene en la grúa y al mejor disfraz en fin tenemos cinco premios muy bonitos y muestros para darlo también ese día que vendrá también lo menos me la dicho que viene a entregar los premios vendrá don tomás olivo que el patrocinador de este evento y vendrá también esto sea que va a disfrutar la gente mucho de los coches una calidad de cosas es muy buena muy buena la que viene este año no hemos esmerado en que los coches la mayoría no llegan al año 40 quizá pasen tres cosas del año 40 los demás no llegan ninguno al año 40 hay muy buenos pasos hay tres ross muy bueno muy bueno muy bueno también y que el año que viene si dios quiere que sea un poquito mejor que este también lo esperamos muchas gracias y que lo pasemos con ustedes los tres días 21 22 23